Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Jugar con randoms es muy complicado. Algunas veces tienes suerte y te empareja con un equipo que más o menos se defiende. Y otras veces te toca un equipo que ni siquiera tienen idea de lo que hacen. Bien, como me pasó en esta partida, yo era el líder de salto y decidí lanzarme a plataforma. Pero mis compañeros randoms al ver eso, decidieron lanzarse a otro lado. Y el número 2 se quedó en sanatorio. Estaba completamente solo en plataforma. Algunas veces jugar solo es mucho mejor que jugar con randoms, pero lo peor no termina aquí. Veamos. Trataré de sobrevivir. Pude armarme todo lo necesario para pelear. Ahora solo debo tener más cuidado. Si llego a ser derribado, terminará todo. Dudo que esos compañeros randoms vengan a salvarme. Estoy en plataforma. Y la mejor forma de sobrevivir aquí es no mantenerme tanto tiempo arriba. Ya que pueden dispararme desde cualquier dirección sin que me dé cuenta. Por eso siempre trato de jugar un poco con las tironesas. Bajar para volver a subir. Hasta conseguir una oportunidad segura para atacar sin arriesgarme demasiado. Pero esta vez no hubo tanta necesidad de aplicar esa estrategia. Mis enemigos estaban tan distraídos peleando. Que fue una buena oportunidad de eliminar a uno de ellos. Y también querían hacer lo mismo conmigo. Un enemigo quería eliminarme mientras estaba de espaldas. Pero alcancé ver a tiempo las señales de sus pasos. Queda uno allá arriba. Probablemente sea el último de todos. Trataré de eliminarlo también. Al mismo tiempo veo que uno de mis compañeros randoms fue eliminado. Estaba decidido no salvar esa placa. Pero al ver que estaba cerca pensé que era buena idea salvarlo. Por más novato que sea. Si se mantiene cerca ayudará bastante. Después de revivir a uno. El otro fue eliminado también. El que se había quedado en sanatorio. Ese si estaba muy lejos. Si voy ahora puedo salvarlo. Pero no creo que valga la pena. Todos mis compañeros estaban dispersos. Creo que son novatos. Que ni de car nada me están sirviendo. Fue avanzando. Tal vez adelante iba a conseguir un auto. Adelante hay alguien. No creo que solo sea uno. Puede ser un equipo completo. Me acerco. Eliminado. Se aproxima otro. Abatido. Y viene otro. Abatido. Baja confirmada. Queda uno nada más. El compañero que reviví quiso ir a salvar al que estaba en sanatorio. Pero lo eliminaron otra vez. Pensé que iba a caer cerca de mi posición. Pero prefirió ir allá. Pero al menos trató de salvar a su compañero. Eso quiere decir que si piensan. Si los logro salvar. Probablemente esta vez si caigan conmigo. Y pueda usarlos tan siquiera de carnada. El otro compañero también quiso salvar las placas. Pero lo eliminaron también. Maldición. Estos jugadores son más botsitos que un botsito. Rayos no puedo cruzar. Todos están allí peleando. Tendré que ir por acá. Uno de ellos se ha salido del juego. Cae lejos de su equipo. Muere. Y lo primero que hace es salir. No entiendo cuál es la necesidad de querer jugar en escuadra. Si al final no lo hace. Eso sí es molesto. Pude salvar a los dos. Yo estaba en zona segura. Podían caer conmigo. Ya que aquí también habían armas. Y todo lo necesario para defenderse. Pero después de volver a revivir. Decidieron caer muy lejos. La última zona seguramente terminará del otro lado. Debo moverme de aquí. Eliminan a uno más de mis compañeros. Y se sale de la partida también. Ni siquiera de carnada me sirvió ese jugador. Yo estoy en rango leyenda. Se supone que al jugar con randoms. También mi equipo serán de rango leyenda. O tan siquiera de gran maestro a leyenda. Pero parece que esos tipos son completamente nuevos en el juego. Eso es lo más molesto de jugar con randoms. Bueno mi intención ahora ya no es ganar la partida. Solo quiero acercarme al random. Para ver si realmente sabe que es lo que está haciendo. Ya solo quedábamos dos. Pero creo que este compañero no tiene idea de lo que está haciendo. Hasta un botsito es más agresivo que él. Maldición. Por eso se la pasan muriendo. Hace ratos traté de comunicarme con ellos. Pero tampoco hablaban. Creo que son nuevos en el juego. Por esa razón muchos odian jugar con randoms. Mientras todos mis enemigos con equipos llenos de jugadores tryhard. Y yo con este equipo. Si es una completa desventaja. Por eso es más recomendable jugar con algún amigo conocido que con randoms. Aunque hay algunos randoms que no juegan nada. Pero son chistosos. Y se mantienen cerca. Crack hazme saber en los comentarios si también has llegado a ser equipo con este tipo de randoms. O más peores que esos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Crack. 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 ¡Gracias! 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 ¡Chindar a su puta madre!